El día de hoy en CineMarc de la mano de Sudameris se presenta el trabajo audiovisual desde el monte, 7 cuentos de miedo, son 8 capítulos sobre nuestros mitos, mitología nacional en stop motion que requiere de muchísimo trabajo, vamos a estar conversando con gente involucrada a esta serie que muy pronto vamos a poder ver en diferentes partes de nuestro país. Pati Aguayo, bienvenida de vuelta a Canal 13 después de un buen tiempo que no nos vemos. Verdad que sí, de vuelta y con un gran proyecto. Uno grande, la primera serie nacional de stop motion que sabemos, hay gente que quizás no entienda, vos lo vas a explicar mejor, lleva muchísimo trabajo, mucha dedicación y mucho tiempo. Totalmente, es animación cuadro a cuadro, la verdad que este proyecto vinimos desarrollando con el piloto en el 2017 y todo lo más grande, digamos, empezamos a rodar en el 2019. Teníamos que estrenar ya en el 2020, pero por la pandemia no pudimos y bueno, hoy vamos a mostrar el trabajo. Para que la gente entienda qué es stop motion, explica y también qué hace la plastilina en esto, en este material. Sí, la gente a veces cuando habla de animación artesanal piensa que solo es plastilina, pero en realidad en este proyecto hay variedad de materiales, digamos, uso plastilina, uso látex, hay muñecos que son de plastilina, parte de todo lo que tenga que ver con las plantas y demás, algunas son de plástico, otras son de hojitas de papel, o sea, hay múltiples creatividades de la parte artística. Vos sos la productora, entonces Salsó es la que está detrás, es tu producto, digamos, ¿verdad? Me imagino que también habrás tenido muchos obstáculos en el camino. ¿La pandemia quizás también ayudó para que estén más ensimismados en el trabajo o no? La verdad que la pandemia nos deprimió un poco porque nosotros ya queríamos mostrar. Trabajamos durante dos años en el rodaje y después montar, hicimos el sonido en Buenos Aires, está hecho en 5.1, entonces es un trabajo de sonido impresionante también. La verdad que este proyecto es gracias a Sudameris y también gracias al apoyo de Manilia, Shemboritana y Juanca, que son los productores ejecutivos de este proyecto y la verdad que yo jamás pensé que íbamos poder desarrollar una serie de animaciones stop motion y hoy estamos mostrando el trabajo, así que estamos demasiado felices. Son ocho capítulos. Son ocho capítulos, que comienza con el origen, que tiene que ver con la creación del mundo, está inspirado en los cuentos de Narciso de Recolman, de nuestra mitología guaraní, y bueno, cuenta la historia de Taui Kerana y sus siete hijos. Así que bueno, mitología nacional de primera, para saber también sobre nuestros mitos, si por ahí no saben, ¿dónde vamos a poder ver estos cortos, Pati? La idea es que, bueno, hoy hacemos el lanzamiento de los cortos y después queremos subirlo a una plataforma nacional. Probablemente Kili Video estamos viendo en cuál, pero vamos a tener acceso a que todos puedan ver. Muchísimas gracias por tiempo y éxito. Muchas gracias. ¿Tan ayer morido? ¿Socás tanto tiempo para estar en el Teatro Municipal, en lanzamiento, como productora, como productora ejecutiva, grabando también hace unos días en el Botánico? Estoy, y bueno, me organizo. O sea, bueno, ahora que son mamás, hay que organizarse, dedicándole siempre las noches a Bauti, y la, bueno, todo el tiempo estoy con él. Me acompaña donde puede, y esto en realidad es el resultado ya de varios años atrás. Nosotros terminamos estos cortos en el 2020, ya así como de paquete, como para que estábamos trabajando justamente este estreno y vino la pandemia. Como a todos nos tocó, entonces, pero yo creo que fue para bien, porque, o sea, que creció mucho, no son solamente estos cortos, hay un proyecto de libro, hay un proyecto de unos materiales que queremos hacer con el Ministerio de Educación para los chicos, porque estos son materiales para los chicos, para que un poco perdure esa identidad que un poco nos transmitieron los guaraníes a través de cómo ellos veían el origen del mundo, a través de Tahuay, que eran, ¿no? Y es muy importante que los chicos ya del colegio puedan mirar a estos monstruos, porque son siete monstruos que tuvieron, es terrible. Siete hijos, ¿verdad? Hijos que son monstruos es terrible, pero que puedan mirar de esta manera como va a presentar ahora, como una suerte de monstruos que cuidan la naturaleza, la ecología, entonces, es muy interesante, por eso la mirada que tiene, digamos. Entonces, bueno, Juanca y vos son los productores ejecutivos de este proyecto, son como los que estuvieron detrás para que se puedan llevar adelante, también para que la gente entienda cómo se maneja también el audiovisual, que es una empresa, ¿verdad? Están los que tienen que buscar la plata para hacerlo, está el director, todo eso. Es nuestro segundo proyecto, nuestro segundo proyecto como productora ejecutiva, el mismo Foreru, que dirigió Armando Aquino, y la verdad que me entusiasma muchísimo la producción ejecutiva, o sea, es que me gusta mucho, me gusta mucho cuando veo que son jóvenes talentos, bueno, a Pollito lo conocíamos hace muchísimo tiempo, a Pablo y a Paty, y es maravilloso lo que hacen, bueno, es justamente Connor que está acá atrás mío, el campo, Connor es el mecena, el que hizo posible esto, y el que creyó en el proyecto. El presidente Sudameri siempre de hecho apoya el arte nacional desde hace muchos años y gracias por eso. Mira, esta historia de los mitos de Paraguay es un encanta, a mí, esto demuestra una profundidad de cultura y una trayectoria de cultura de miles de años, igual a cualquier otra parte del mundo, y realmente como esta gente ha contado la historia en esta película, es fabuloso. Gracias por apoyar siempre el arte nacional, desde ese documental de Madame Lynch, también el festival de cine de nuestro país, es muy importante el apoyo de Sudamerica en todos estos eventos. Mira, los irlandeses nos gustan siempre de entrar en la pelea de otras personas, y yo me siento más paraguayo, o decimos paraguayo honorario. Así mismo, claro que sí, tantos años aportando al arte, ya sos paraguayo, muchas gracias. Gracias a ti. Te invitamos a la gente a que pueda también estar pendiente de dónde vamos a poder ver estos cortometrajes, Tana, ¿tenés idea de dónde la gente va a poder ver? Bueno, en un principio estamos, como te dije yo, con el recorrido de colegios, queremos que llegue hasta el último rincón de Paraguay, se está armando un proyecto de cine móvil, pero también te cuento que queremos poner una plataforma que solamente va a haber en Paraguay, o sea, en verdad, no está, va a estar abierta afuera por el tema de los festivales, estamos de idea, pero sí va a llegar a la gente. Nosotros somos comprando una pantalla móvil, un sistema de sonido móvil y un camión, que va a girar todo el país durante un año, montando cine en la plaza de cualquier pueblo, Hacimiento, todos los lugares que van, desde Bahía Negra hasta encarnación, decimos, y también, como dice Tania, en una plataforma y también en los colegios. Realmente, los chicos tienen que saber sobre la historia de nuestros mitos, así que es maravilloso. El tipo Cinema Paraíso en todos los pueblos de Paraguay. Y aún, otra película da en eso. Me encanta, me encanta. Bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias a vos. ya no siempre lucían. Gracias a vos. Pablo, bienvenido a Canal 13, a pesar de que estamos acá en Cinemark. Muchas gracias. Bueno, se viene el lanzamiento muy esperado por vos y por mucha gente, porque ya me contaron que este trabajo tenía que lanzarse antes de la pandemia. Sí, estábamos ahí a punto, volvimos a hacer el folio en Buenos Aires y ¡pum!, arrancó la pandemia y nos acabó con todo. Bueno, pero ahora estamos con muchas ganas de ver, ¿verdad?, de ver arte, así que creo que va a ser positivo. Contanos también qué significa el stop motion para la gente que no tiene idea de lo que es y también por qué se tarda mucho, por qué lleva mucho trabajo, por qué también es caro hacerlo. Aparte de ser caro es complicadísimo porque uno tiene que diagramar un movimiento y eso se tiene que dar en una fracción de 24 cuadros por segundo, entonces es como que te perdés de repente en el proceso, pero esta vez tuvimos un súper equipo, entonces yo en vez de tener que hacer eso podía ver desde afuera, entonces está mucho mejor que otros trabajos que hicimos. ¿Cuánto gente trabajó en hacer los movimientos creo que en plastilina y también con otros productos? Mira, éramos como siete, pero cinco personas animadas, estaba Paule Godoy, Andrea Osorio, Mario, Garie y yo, desde afuera. Era un equipo muy grande y trabajaban todos los días, ¿cómo es la dinámica? Porque no tengo idea, ¿verdad? Sé cómo es hacer un largometraje, un cortometraje, pero el stop motion... Yo la verdad es que no quería meterle tanta pata y no quería que trabajen ni sábado ni domingo, pero ellos de repente arrancaban y ya no querían parar y le metieron hasta sábado de domingo. Y igual así nos duró dos años la grabación. ¿Ocho capítulos? Siete. Y el octavo es el piloto, digamos, con el que conseguimos el oficio y todo lo demás. Para conseguir los fondos. ¿Cuánto dura cada capítulo? Y mira, el primero dura como cinco minutos parece, pero los otros son entre tres y cuatro, veinte, parece que es el que más tiene. Me decía, Connor, que van a organizar un tour por las diferentes ciudades de Paraguay para que todos podamos ver, así que va a ser una maravilla poder llegar a todas las ciudades con nuestros mitos. Mira, este señor es un ángel. Él organizó todo esto y la verdad que no sé, me siento como en Navidad. Siento que tengo regalos, 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 pero sí, dice que va a ser como un cine móvil y va a recorrer todo el país. Es mi sueño y espero que realmente pueda haber la mayor cantidad de gente porque está bueno. Vaya que sí, muchas felicidades. Te dejo, yo sé que tenés que ir a ponerte ahí rápido en el escenario por poner una palabra, así que gracias por tu tiempo y muchos éxitos. Gracias a vos, soy una genia también. Antes de hacer una pausa, quiero invitarles a disfrutar del tráiler de este documental que es un homenaje a David Bowie. Questions have arisen such as who is he, what is he, where did he come from, is he a creature of a foreign power, is he a creep, is he dangerous, is he smart, dumb, nice to his parents, real, put on, crazy, sane, man, woman, robot, what is this? are you there, David? Are you there, Mr. David Bowie? All people, no matter who they are, all wish they'd appreciated life more. It's what you do in life that's important, not how much time you have, or what you wish you'd done. Life is fantastic.